En nombre de hoy de la patria se abre la sesión. Muy buenos días a todos los que nos acompañan, especialmente a los senadores Huanchumilla y de Urresti, a la Secretaría, a nuestros invitados del Ministerio de la Mujer, al profesor Kurt, que también nos ha venido a acompañar, y a todos los asesores. Señor Secretario, cuenta. Sí, señora Presidenta, señores senadores. Se ha recibido en esta Secretaría una solicitud de audiencia de la directora de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público, señora Carola Díaz, para exponer en la próxima sesión que esta instancia legislativa destine al análisis y en particular del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales en materia de fortalecimiento del Ministerio Público. La comisión, esta comisión ya emitió un informe en general, la Comisión de Hacienda ha hecho lo suyo, y corresponde que la sala del Senado se pronuncie en su oportunidad sobre esa iniciativa, y eventualmente la posibilidad podría producirse, si así ustedes lo estiman conveniente, durante el estudio en particular de este proyecto. Muy bien, muchas gracias, señor Secretario. Así será, ¿no es cierto?, cuando ya vuelva su estudio en particular a la Comisión del Proyecto de Fortalecimiento, vamos a recordar esta solicitud. Hoy día estamos citados en la primera dos, para ver dos temas, seguir con el análisis de notario y escuchar la última exposición que nos faltaba del profesor Kurt sobre el proyecto de sociedad conyugal. Vamos a, en primer lugar, ¿no es cierto?, aprovechando que el profesor Eduardo Kurt ya está acá con nosotros, darle la palabra al profesor para que haga su exposición sobre los temas principales, ya habíamos tenido una conversación previa, al dicho que ha señalado, ¿no es cierto?, que ha estado siguiendo la comisión, ya ha visto las exposiciones de los otros académicos y también las intervenciones de los senadores. Así que, sin más, profesor, agradeciendo que nos pueda acompañar hoy día, le damos la palabra para su exposición. Gracias, Presidenta, buenos días, buenos días, honorables senadores. Agradezco la invitación que me hicieron a exponer sobre este tema, que tiene bastante relevancia. Como decía la Presidenta, yo no pude asistir la semana pasada, pero sí vi las intervenciones que hubo, no solo de los ponentes, sino que también de los senadores presentes. Y entonces entiendo el dilema en el cual ustedes se encuentran. Y, por lo tanto, mi exposición va a ser totalmente pragmática. Voy a prescindir de asuntos teóricos para que, a ver si la intervención les sirve para lo que tienen que hacer ustedes, que es tomar una decisión. Y solamente les voy a señalar que, prescindiendo de esos aspectos teóricos, hay que tener presente que el centro de gravedad de esto es la sociedad chilena, porque los regímenes matrimoniales tienen que obedecer a la idiosincrasia de la sociedad chilena. Por eso el régimen de participación de los gananciales no funcionó, porque viene trasplantado el derecho alemán y nosotros no nos parecemos mucho a los alemanes, diría que nos parecemos bastante poco. Y, por otra parte, hay que tener presente también que cada matrimonio tiene un reglamento interno, podríamos llamarlo, de tal manera que no se sigue al pie la letra todo lo que la ley dice, aunque obviamente que lo que la ley dice tiene importancia. Entonces, si puedes poner ahí el permiso, me voy a levantar para ir acá. ¿Puedo que entiendan el micrófono de allá al profesor porque va a exponer palabras ríos? Bájala, por favor, todo. Ahí está. Voy a referirme, en primer lugar, a lo que hay hoy y por qué tiene tanta importancia ver bien el tema del patrimonio reservado al artículo 150 y luego ver qué pasaría, en mi opinión, si se sigue el tema de una coadministración obligatoria eliminándose patrimonio reservado o se toma como supletoria y, por lo tanto, se mantiene, en ciertos casos, el patrimonio reservado al artículo 150. Y, finalmente, voy a decirles mis conclusiones. Cámbialo, por favor. Ahí van las conclusiones y acá. Miren, lo que ocurre hoy es lo siguiente. En el haber social que se llama absoluto hoy día, se va a eliminar el relativo, están los gananciales. Nuestra sociedad conyugal es una comunidad restringida de gananciales y se entiende por tales el producto del trabajo, básicamente, las adquisiciones onerosas y los frutos de todos estos bienes. Producto de modificaciones del año 52 y del año 89, no es correcto decir que el marido administra libremente los bienes sociales, como decía antes, del año 89, en 1749, porque se han introducido una serie de limitaciones en que el marido requiere la autorización de la mujer para poder realizar actos sobre bienes raíces, fundamentalmente. Y si no, puede recurrir al juez, pero, ojo, a por negativa injustificada de la mujer, injustificada o por impedimento. Frente a este patrimonio social, por llamarlo de una manera, coexisten el haber propio del marido, bienes que le pertenecen y él los administra, y el haber propio de la mujer, en que la propiedad es de la mujer, pero los coadministra con el marido, y esto es del Código Civil original. El marido siempre ha tenido que pedir el consentimiento o voluntad de la mujer para actos sobre sus bienes muebles o inmuebles, y el marido solo puede recurrir al juez cuando la mujer está impedida, no por negativa, si la mujer no quiere realizar un acto, no lo puede realizar ni el juez lo puede autorizar. Y en la práctica tampoco tienen tanta importancia, hoy por hoy, estos patrimonios, porque básicamente están constituidos por inmuebles que los cónyuges tienen al momento de casarse, o adquiridos por donación, herencia o legado, o sea, no es que esté lleno de bienes muy importantes, los bienes importantes están acá, las adquisiciones onerosas. Cámbiame, por favor. Ahora, frente a este haber absoluto en que hay gananciales, y en que hay hoy día ya una coadministración, lo que pasa es que la coadministración ahora se quiere ampliar más, existe desde el año 25 el patrimonio reservado de la mujer casada. Ese está formado por el producto del trabajo de la mujer, sus adquisiciones onerosas y los frutos que generen esos bienes, de manera que son gananciales tal como lo son lo que ha generado el marido. Pero acá la mujer administra libremente estos bienes, a diferencia del marido, que los tiene que coadministrar con la mujer. Y, por otra parte, al disolverse la sociedad conyugal, la mujer tiene dos posibilidades. Una, renunciar a los gananciales y quedarse con su activo y responder solo de sus deudas y no quedarse con gananciales del marido y no responder de la mala administración que puede haber tenido el marido. O bien, no renunciar a los gananciales y ahí se juntan activo y pasivo y se dividen por partes iguales. Con la diferencia de que frente a los acreedores, el marido es responsable del 100% de las deudas y la mujer solo del 50%. Cosa de lo que se llama beneficio de emolumento. Por otra parte, durante la sociedad conyugal, los bienes del haber propio de la mujer están protegidos porque, en general, el marido cuando actúa obliga a los bienes sociales y los propios. No obliga a los bienes de la mujer, ni menos los del patrimonio reservado, salvo excepciones. El artículo 750 dice que los bienes sociales y los del marido se confunden y se identifican frente a terceros. Para terceros son exactamente lo mismo. Ahora, este patrimonio reservado fue establecido primero fuera del Código Civil por el Decreto Ley 328 del año 25 e incorporado al Código Civil el año 34 en el artículo 150. Y adivinen la fecha del Decreto Ley 328. 12 de marzo del año 1925. O sea, ayer cumplió 99 años. Y yo diría que con bastante buena salud. O sea, ha sido un eficaz mecanismo de protección de la mujer. Y si sigue vivo, cumplirá 100 años, que no es poco en Chile, cumplirá 100 años el próximo 12 de marzo. Cambian, por favor. Ahora, ¿qué es lo que se propone? Mételo un tip más para que se vea la opción. Si se establece la coadministración obligatoria, vamos a tener que los bienes sociales, o sea, los gananciales del marido y de la mujer van a estar ahí y los van a coadministrar en los actos que señala el artículo 1749. Y se va a eliminar el patrimonio reservado a la mujer casada. Lo cual significa que la mujer casada que hoy día administra sus gananciales libremente, hartos pocos o más o menos, porque yo vi que la sesión pasada se decía, sí, pero los gananciales del marido son más que los de la mujer. Bueno, eso es relativo, pero probablemente así sea. Pero estos pocos los administra libremente la mujer. Ahora, en cambio, van a pasar a formar parte de una coadministración entre marido y mujer. Y esto está bien, se elimina la coadministración de los bienes del haber propio de la mujer y los administra libremente la mujer. Pero ya les digo, no son tantos esos bienes. O sea, cuántas personas tienen inmuebles al tiempo de casarse, personas jóvenes me refiero. ¿A cuántos les dejan una donación, herencia o legado? De manera que no son tan comunes como esos que son probablemente el fuerte de un régimen comunitario como es el de sociedad conyugal. Y se elimina también la posibilidad de la mujer de poder renunciar o no a los gananciales después de ir suelta a la sociedad conyugal. O sea, con el naipe en la mano, decidir si le conviene más que se junte todo y se dividan los gananciales y las deudas por mitad o renunciar a los gananciales y quedarse con los bienes reservados, responder de sus deudas y no responder de las deudas del marido porque también vi que se preocupaban ustedes de si el marido era un mal administrador. La otra, por favor. Y un poquitito más para que aparezca el nombre. Gracias. En este caso, la otra posibilidad es que la coadministración sea un régimen supletorio y se dé a los esposos, si no se han casado o cónyuges, la posibilidad de mantenerse con el régimen más o menos como es hoy, pero con las modificaciones que se están estableciendo y entonces establecer una coadministración de los gananciales ahí y si la mujer trabaja separada al marido y genera ingresos, mantener el artículo 150 del Código Civil. Ojo, yo estoy pensando para la mujer, no para parejas del mismo sexo, tampoco estoy pensando en una idea que surgió al principio de este proyecto de que se nombraba un administrador y un no administrador. Y si el no administrador era el marido, también tenía 150. Yo creo que eso no tiene ningún sentido. La idea es proteger al colectivo que se estima más débil y el que se estima más débil o el, para no usar esa palabra, el colectivo que se estima que sus derechos son menores o son más vulnerables, protegerlos a ellos. En consecuencia, la pregunta es, ¿puedes cambiar, por favor, para poner aquí en las conclusiones? La cuestión es la siguiente, la opción uno respeta la igualdad cabalmente. Somos todos iguales, todos los bienes van aún a haber, los administrados por mitad. Igualdad, perfecto. Igualdad formal, si quieren un purismo jurídico, bonito. Sí, por favor. Pero, ¿qué ocurre si este régimen funciona? Bien, mal, más o menos, pero con detrimento de los actuales derechos de la mujer. Y yo creo que sí los va a producir, según lo que les acabo de expresar. En cambio, la opción dos me parece a mí de prudencia y realismo, porque, baja un poquitito, por favor, ¿qué problema real existe en dar elección a los cónyuges? Esto lo decía la Carmen Domínguez la otra vez y lo conversamos, después yo la llamé. La verdad es que hay hoy día una apertura a soluciones convenidas en el derecho a familia. Ella lo decía la vez pasada en temas más importantes y qué importa que los cónyuges puedan elegir entre un régimen u otro. Es decir, la protección, pero esta es mi opinión personal, la protección no puede significar que el protegido quede mejor en peor situación que lo que está. O sea, si vamos a proteger a un desvalido, lo tenemos que dejar mejor, no peor. Y, por último, por favor, como digo, esto supone coadministración más administración, pero de la mujer no más, del patrimonio reservado. Y, por último, yo les mencionaba esto de los 100 años o de los 99 años porque la decisión dice relación con una responsabilidad que ustedes tienen. Yo aquí puedo decir lo que se me dé la gana, a lo mejor mucha gente piensa que hablo pura estupideces y, bueno, es problema de ellos. Pero a mí no me va a pasar nada, o sea, yo opiné nomás. En cambio, la opinión de ustedes se traduce en leyes y esas leyes, ¿no es cierto?, pasan a la historia y los parlamentarios que las aprobaron también. Entonces, yo pensaría con mucho cuidado si quiero pasar a la historia como el legislador que suprimió el patrimonio reservado del artículo 150 que, como digo, ha tenido un buen funcionamiento y que cumplió ayer 99 años. O sea, todavía tiene, no es un ser humano, esto es una ley, ¿no es cierto?, por lo tanto, todavía puede tener mucha vigencia más. Entonces, eso es lo que les quería señalar y estoy abierto a las preguntas que me quieran hacer. Muchas gracias, profesor Kurt. Le invitamos a sentarse, a agradecer, pedirle desde ya si nos puede dejar su presentación con la secretaría para que la hagamos llegar a cada uno de los senadores. Ofrezco la palabra a los señores senadores. Senador Cruzcoque, si prende su micrófono. Usted señaló que en el régimen de coadministración cuando se liquidaba la sociedad conyugal el hombre respondía por el 100% de los pasivos y la mujer por el 50%. Antes. ¿Antes? ¿Eso se derogó? No. Lo que ocurre es lo siguiente. Hoy. Hoy día. Si el matrimonio termina por muerte, divorcio o lo que sea, la comunidad se disuelve y luego se liquida. Y puede que se liquide 10 años después o puede que nunca se liquide. Y durante ese periodo el marido, los acreedores, tienen acción contra el marido por el total de las deudas. y el marido paga y puede pedirle a la mujer que le restituya el 50%. Pero contra la mujer solo puede pedirle el 50%. Siempre y cuando se haya hecho esto por escritura pública, etc. Se llama beneficio de monumento. La mujer no la pueden obligar a pagar más que lo que recibió a título de gananciales. Recibió 100 a título de gananciales, responde por 100. El marido responde por todo. Y en este proyecto eso imagino que en virtud de la igualdad que se busca lograr en términos de la coadministración del patrimonio común sería eliminado naturalmente. O sea, tendríamos dos, de alguna manera, desde la forma que yo lo miro hoy, dos perjuicios. Primero, la eliminación del patrimonio reservado a la mujer y segundo, este beneficio del 50% de responder con su emolumento. Ya pasan en este proyecto a responder como codeudor y solidario en el fondo. No, lo que ocurre es lo siguiente, es que ¿por qué el código hace responsable al marido del 100% de las deudas? Porque en el código original el marido administraba solo y libremente los bienes sociales, por lo tanto, es lógico que él responda de las deudas y por la totalidad. Hoy día hay limitaciones, pero el marido sigue figurando como administrador y por lo tanto él tiene que responder por las deudas que se han contraído. Si se estableciera una coadministración obligatoria, supongamos, y sin nada más, yo creo que ambos deberían responder por mitades. Y frente a los acreedores, como medida de protección de los acreedores, yo creo que el acreedor se podría dirigir contra cualquiera, los dos por el total y después ellos se arreglan. O sea, frente a terceros debería ser así, pero yo no sé cómo está en el proyecto porque no lo he visto. Gracias, profesor. Ofrezco la palabra al senador Galilio. Gracias, Presidenta. Dentro de las cosas que conversamos la semana pasada, si mal no recuerdo, era que el Ministerio de la Mujer señalaba que esta figura, que en Chile ya tiene 99 años, del patrimonio reservado, este esquema de distinción entre el patrimonio reservado de la mujer y los bienes sociales, es una cosa absolutamente única en el mundo. Así lo... Yo no he hecho el estudio, así que voy a repetir como loro lo que dijo la Ministra. Entonces nos preguntábamos, voy a dar por hecho de que eso es así, de que no existe esa figura. Entonces nos preguntábamos en legislación comparada, en los países que valga la pena mirar, cómo opera justamente los bienes estrictamente familiares, la administración de los bienes familiares, no sé si en todos los países existe separación de bienes y sociedad conyugal o se mueven de otra manera y de qué manera la mujer o el hombre protege su patrimonio de eventuales malas administraciones del uno o el otro y que esto no termine en una disputa que terminaría siendo muy perjudicial probablemente para los propios matrimonios, en una disputa que la disputa de administración de bienes o tú le hiciste mal y yo le hice bien termina finalmente por hacer colapsar el proyecto común matrimonial porque aquí se juntan finalmente objetivos de proyecto familiar común con aspectos prácticos de, bueno, cómo administramos bienes durante nuestra vida en conjunto. Entonces, no sé si usted nos pudiera profesor, orientar de qué es lo más usual en el mundo no sé, europeo, americano, neozelandés, australianos, no sé, mire, ejemplos de Malasia probablemente no nos sirve tanto pero en países occidentales qué es, cuál es la norma en este tema dado que esta institución que en Chile lleva 99 años pareciera ser completamente inusual en la legislación comparada. Gracias, presidente. Le vamos a hacer la pregunta para los senadores y después usted la contesta. Le agradezco la exposición y le agradezco además el sentido de realidad. Yo algo que siempre desconfío y al menos en los años que me restan de senador trataré de ser lo más consecuado posible. no adquirido jamás, jamás, no, no, no teorizar en normas jurídicas estudios o paper o tesis doctorales o tesis académicas porque el sentido de la realidad la recordada señora Juanita que señalaba el presidente Lago y quienes recorremos el territorio y nos hacemos responsables de votaciones tienen que mejorar sus condiciones con los principios que al menos a uno lo inspiran que claramente el principio de la igualdad es uno de ellos. al menos tengo esa 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 y sumado a la a la argumentación que o las preguntas que han hecho los colegas le pediría profesor si usted nos pudiera si lo tiene preparado o posteriormente a propósito del fallo nosotros además de haber un principio de igualdad que inspira a a los mocionantes y a quienes están detrás de este proyecto cuando era diputado con la diputada Sá y otros impulsamos este proyecto que duda cabe como la solución también guarda relación con el cumplimiento de ese fallo que nosotros tenemos internacional contra el estado de Chile ¿me entiende? como cumplimos el fallo porque hay que hacerlo y nuestra legislación internacional obliga a un estado serio a cumplirla pero en función de cuáles son los aspectos que ahí se consignaron no 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 lo estudiaba en profundidad si usted tiene esa información o nos puede hacer llegar después ¿me entiende? como a propósito del fallo ¿qué es lo que tenemos que modificar? y me parece muy bien y le agradezco esta referencia que dice a los 99 años que hay una historia para mí era desconocida la data de de esta institución insisto reitero yo no quiero ejercicios teóricos yo quiero quiero soluciones prácticas que quienes están casados prime la absoluta igualdad yo aspiro a que hombres y mujeres tengan el mismo aporte o avancen hacia una perspectiva con las políticas de 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 equidad de género y y y todo lo que va en esa línea avancen a tener plena igualdad de formación de patrimonio de generación de ingresos y de y creo que cuando hay personas el matrimonio es es igualitario en en derechos en en fortaleza y en capacidad económica nadie se sobrepone sobre otro o a veces el que se sobrepone porque es más porque es un un tipo que está abusando o una a una mujer que está abusando y se resolverá en la excepción pero creo que la el yo lo que aspiro es tener la plena igualdad que nadie por su condición de género tenga una predeterminación eh eh favorable eh y y que funcione que funcione yo yo le tengo especial cuidado a que no tengamos una legislación que se inspire en un paper de algún académico de algún teórico por ahí y que satisfaga su ego intelectual pero que en la realidad eh tengamos la judicialización y la no resolución de eh eso y disputándose a veces pequeños pachimones terminan dilapidados en un juicio eh entonces perdón cierro con esto sumado a las preguntas adhiero a las preguntas anteriores si usted profesor tiene en el en el cumplimiento del fallo en lo resolutivo del fallo eh eh hacia qué modelo de las opciones que usted señala nos encaminamos más allá del ya el gusto y deseo de cada uno de nosotros porque creo que en eso eh eso no podemos eludirlo el cumplimiento de de un fallo en el cual Chile está está al debe gracias gracias senador senador guanchumilla no yo quisiera consultar dos cosas uno entiendo no es cierto que el proyecto tiene una norma transitoria que permita a los que hasta la eventual vigencia de este cambio en el régimen de sociedad conyugal podrían optar no es cierto a que el marido siga administrando y que la mujer conserve su patrimonio reservado o a esta administración conjunta con la exposición que usted nos hizo eh quiero entender que esa excepción usted cree usted cree que debiera ser como la regla general para todos es decir que eh las personas que hoy día también una vez que o el día de mañana cuando esta ley esté vigente y establezca la administración conjunta puedan elegir si administran conjuntamente o si sigue el régimen actual y la mujer sigue conservando su patrimonio reservado es decir que eh al menos se le dé la la opción a eso y lo otro que quisiera saber porque efectivamente lo que inspira este proyecto es lograr la plena igualdad y como decía el senador eh de Urresti probablemente cumplir con un fallo internacional pero yo quisiera saber si usted tiene antecedentes dice cuando eh se disuelve una sociedad conyugal eh por cualquier causa ¿no es cierto? eh existe un número relevante de juicios que perjudiquen o no a la mujer es decir que no haya eh conformidad con la administración del marido o eh que en esa administración se haya eh perjudicado abiertamente alguno de los cónyuges yo quisiera saber si eso es habitual o el régimen como está actualmente eh funciona adecuadamente en la práctica le ofrezco la palabra al profesor gracias presidente eh a ver en cuanto a las primeras observaciones del senador eh la verdad es que yo le diría que en cada país hay un régimen distinto porque esto va de la mano como decía al comienzo eh con la idiosincrasia de cada de cada sociedad ¿no es cierto? lo que hay son regímenes tipo hay regímenes de comunidad regímenes de separación regímenes de participación pero la sociedad conyugal chilena por ejemplo no es igual a la de Argentina ni la que puede haber en España ni a la que hay en otros países de tal manera que cada uno de ellos tienen sus peculiaridades eh hay tipos de regímenes pero uno idéntico no lo creo probablemente Ecuador que dicen que el código civil ecuatoriano copió textualmente el código civil chileno capaz que allá ahora rija una sociedad conyugal parecida a la nuestra pero no estoy seguro de eso ahora en el caso del artículo 150 claro tiene una cuestión inusual en el sentido de que eh cuando se creó esto se se estableció como un patrimonio paralelo al haber social en que la mujer se entiende separada parcialmente de bienes no obstante eso y no obstante que eso puede llamar la atención se parece mucho esto al régimen de participación en los gananciales no este que hay en Chile de modalidad crediticia sino que al régimen de participación en los gananciales en que marido y mujer administran sus patrimonios y por lo tanto sus gananciales y al término se forma una comunidad y la dividen la diferencia está en que este 150 es más favorable a la mujer porque le permite evitar la comunidad y quedarse con el patrimonio reservado pero yo diría que es una suerte de régimen de participación con comunidad diferida y si descartamos los bienes propios supongamos que no los hay se parecen re hartos se parecen bastante entonces yo no diría que si planteado así claro puede ser inusual pero primero no tiene nada malo que sea inusual si funciona punto uno y segundo no es tan inusual si uno ve un régimen de participación en los gananciales solo que en este caso se privilegia más a la mujer porque tiene la posibilidad de renunciar o no renunciar los gananciales en cuanto a peleas por mala administración que puedan llevar a entorpecer el proyecto de vida yo creo que hoy por hoy esas son las menos relevantes probablemente así es que las hay porque tampoco estamos hablando de matrimonios que tengan grandes fortunas las personas que tienen grandes fortunas los llamados no sé súper ricos ellos tienen regulado de otra manera sus relaciones económicas y las personas modestas la verdad es que no tienen bienes que administrar entonces la verdad es que les da lo mismo esto es más bien para personas de estratos socioeconómicos medios que ganan lo suficiente para vivir a veces para llegar a fin de mes yo no he conocido casos de peleas por mala administración los cónyuges claro y salvo que sean no sé administradores de empresas o sean contadores o sean a lo mejor abogados gente más o menos que sabe algo de 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 cuando hay mala administración del marido fraudulenta o mal estado en los negocios del marido insolvencia la ley hoy día permite y desde el código civil permite pedir a la mujer separación judicial de bienes se pueden separar de bienes y ahora incluso se han ampliado las las causales por lo tanto yo como digo veo hoy por hoy en los matrimonios un sinfín de razones y motivos de pelea un sinfín y uno estando en la universidad ve los sí y separados y veo y veo y veo incluso a los alumnos que por oleas no más y bueno hay un sinfín de motivos de pelea que no son normalmente las platas claro ahora en cuanto al fallo de la corte interamericana de derechos humanos francamente no lo he leído así que no puedo saber bien qué es lo que señala y no lo he leído por una razón bien concreta yo no suelo seguir al dedillo los proyectos de ley porque muchas veces que los seguí estuve 10 años siguiéndolo y después no pasó nada con ellos es lo que había ocurrido con este yo hace como 5 años atrás creo haber informado en el senado algo de esto de hecho me encontré yo con unos apuntes que después le mandé al profesor Hernán Corral que bueno no pensamos igual yo soy bastante liberal para mis cosas y él no pero concordábamos en un montón de aspectos y me di cuenta que lo había estudiado pero después lo dejé porque estaba parado y veía que no y de hecho me sorprendió que de buena forma que se haya reactivado pero de todas maneras lo que que exista una opción a ver que exista un régimen igualitario y que exista una opción para que alguien libremente elija si quiere o no someterse a ese régimen igualitario no como decía el profesor Tapia que es entregarle al propio protegido la elección de si lo protegen o no sino que al contrario porque el protegido puede no elegir la opción igualitaria porque ve que no le conviene porque ve que no le conviene si hay tantas cosas que uno podría dar un ejemplo de si a uno le conviene o no a ver vamos a comer y fulano va a pagar siempre la cuenta ah no es que eso es contrario a la igualdad diviámosla por dos pero vamos a ver si el otro quiere pagar la cuenta por mitad a lo mejor no le conviene y no quiere una igualdad en ese sentido entonces ahí yo creo que hay una cuestión entre lo teórico y lo práctico la igualdad formalmente y plena se obtiene claro con la coadministración y sin patrimonio 150 que perjudica más bien los intereses del marido pero no olvidemos que el grupo protegido es el de las mujeres y yo no soy nada digamos proclive a considerar que las mujeres son unas indefensas ni mucho menos yo de hecho creo que objetivamente pienso que y de hecho cuando a mí me preguntan cuál es el mejor régimen no hay mejor régimen depende de la situación de cada cónyuge para unos puede ser separación de bienes otros participación de los gananciales que hay no es cierto o otra sociedad conyugal pero cuando una amiga mía me pregunta y su situación es una persona normal yo le digo cásate en sociedad conyugal cásate en sociedad conyugal te conviene entonces suprimir eso en aras de la igualdad yo tengo mis dudas imagínense que la mujer hoy día administra libremente el producto de su trabajo y con la coadministración no lo va a administrar libremente lo va a coadministrar con su marido entonces ¿por qué no pueden existir las dos opciones? y que cada persona adulto libre decida que quieren por lo demás no es que va a quedar la administración de los bienes sociales en manos del marido si eso no está hoy día en manos del marido va a quedar una coadministración pero con este beneficio adicional para la mujer entonces podríamos decir no, pero es que eso es atentatorio contra los derechos del hombre bueno, pero es que ese no es grupo protegido y por otra parte es algo que ha funcionado que ha funcionado bien y yo tendría mucho cuidado en pensar en eliminarlo históricamente y la igualdad absoluta por otra parte entre hombre y mujer o entre cualquier grupo diferenciado es difícil de encontrar pues siempre van a haber matices ¿no es cierto? entre una y otra cosa yo no creo voy a leer el fallo ahí después les puedo mandar algún comentario pero no creo que solicite la absoluta igualdad si yo tengo opción de elegir un régimen igualitario y simplemente no quiero bueno, yo creo que se cumple cualquier fallo no pueden imponerle a ustedes que tengan uno u otro régimen y en cuanto a esto de la norma transitoria yo creo que ahí es bastante complejo igual yo creo que los matrimonios anteriores a la vigencia futura de esta nueva ley deberían poder optar por quedarse tal como están o asumir la nueva legislación en la modalidad o modalidades que se creen ya y y por lo tanto yo creo que eso es lo que debería ser porque para todos esa norma transitoria debería volverse en el régimen la igualdad la logra con la opción con la opción de que los cónyuges decían si quieren la coadministración o que siga el régimen actual con el patrimonio reservado que ellos tengan la opción de elegir por ejemplo podría ser esa una una opción habría que pensarlo un poco más pero en el tema de los matrimonios actuales imponerles una solución futura a sociedades conyugales que están vigentes ¿no es cierto? es complejo no está prohibido porque se puede hacer son simplemente leyes civiles y si no hay derechos adquiridos comprometidos se puede decir este régimen regirá también pero vamos a transformar todos los matrimonios anteriores en lo que tenían entonces ese tema es complejo y en cuanto a las a los juicios y controversias y perjuicios que puedan haber lo que ocurre es que la liquidación de la sociedad conyugal es materia de arbitraje forzoso salvo desde la ley de matrimonio civil que se dio la facultad de conocer de ellos a los jueces de familia si los solicitaren los interesados y aportar el antecedente pero los tribunales de familia poco y nada probablemente saben de liquidación de sociedades conyugales que son materia de jueces árbitros entonces yo por lo menos no he visto un tribunal de familia que haga liquidaciones de sociedad conyugal salvo que sea algo muy simple y como son juicios de árbitro vaya uno a saber los fallos porque no se publican entonces a veces se publican algunos algún académico los publica el mismo árbitro puede decir oye publiquenme este fallo pero no es algo que uno pueda tener a ver si cuesta tener información de los fallos de los tribunales ordinarios de los jueces árbitros es prácticamente muy 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 difícil ahora yo no creo como digo que haya en esa materia problemas en las liquidaciones de sociedad conyugal por ejemplo entre marido y mujer sino que suelen esas liquidaciones perjudicar a terceros como adjudicándole al cónyuge no deudor los bienes y el cónyuge deudor dejándolos sin bienes incluso perdona incluso la pareja puede estar muy desavenida pero cuando se trata de cuidar intereses de ambos ahí ya las desavenencias pasan cuidemos el patrimonio y repartámonos algo y después seguimos peleando o sea será muy práctico esto pero la verdad quizás sí gracias profesor senador cruzco no no yo quisiera saber dado que parecen muy razonables y basados también en la experiencia de los argumentos del del abogado y su posición bastante clara me gustaría saber antes de cerrar la sesión ojalá tener una respuesta el gobierno para poder tener una contrarrespuesta posterior gracias ofrezco la palabra ahora los señores senadores profesor y senador por favor por favor yo hago una pregunta solamente para escuchar la opinión del profesor no tengo yo una opinión formada yo me pregunto por qué se estableció el patrimonio reservado el año 25 tendría que haber habido alguna razón en ese tiempo la mujer no estaba incorporada al mundo del trabajo el marido administraba se llevaba todo si la mujer trabajaba y todo iba al fondo común y entiendo yo que se quiso proteger a la mujer en el sentido que no fuera todo al fondo común que administraba el marido y que la mujer el fruto de su trabajo digamos pudiera darle a ella una mayor independencia frente a una situación desigual porque el marido administraba todo incluso lo que ella trabajaba pero hoy día yo diría que en los sectores medios a los cuales usted se refería en realidad no a los sectores muy ricos que tienen otra fórmula y a los sectores modestos no es el tema hoy día con la plena incorporación no sería lógico decir bueno trabajamos igual estamos en un plano de igualdad y por lo tanto todo lo que trabajamos porque ya tú no estás en la situación de debilidad del año 25 todo va a un fondo común y lo administras tú o lo administro yo cualquiera de los dos da lo mismo y entonces ya no se justificaría el 150 si estamos en esa situación frente a una sociedad en que lo que falta es igualar las rentas del hombre y la mujer que el hombre gana mucho más trabajos similares pero hoy día digamos no es la situación cultural y social de hace 99 años atrás entonces no será que el matrimonio también tiene un componente ético en el sentido que estamos por la vida juntos bueno vamos en las buenas y en las malas y bueno tú administras o yo administro esa profesor no sé déjeme una consulta adicional profesor antes de darle la palabra porque no hemos centrado mucho no es cierto en efectivamente la relación matrimonial hombre mujer como no desproteger a la mujer como lograr la igualdad pero no dejarla de proteger pero pero el matrimonio de alguna manera no es cierto está regulado en nuestro código civil porque produce efectos jurídicos en los hijos y también cuando hablamos del régimen patrimonial de un matrimonio produce efecto en terceros eventuales acreedores de la sociedad conyugal o del patrimonio reservado de la mujer como debiéramos regular esto para no perjudicar a esos acreedores también porque estamos muy centrados en lograr esa igualdad pero probablemente la mujer que al día de hoy tiene su patrimonio reservado y que puede tener acreedores no es cierto y cuando este proyecto eventualmente se convierta en ley ella a lo mejor puede decir por lo voy a optar por la coadministración y por lo tanto su patrimonio reservado pasa a la sociedad conyugal sociedad conyugal que a lo mejor o administración conjunta que a lo mejor tiene muchas deudas y estamos perjudicando a esos acreedores que iban a perseguir sobre un determinado patrimonio y ahora pasan a ser no sé el doble de acreedores y por lo tanto también eso se ven perjudicados o viceversa no es cierto que la mujer tiene muchos tiene pocos bienes tiene muchos acreedores y la sociedad conyugal que también o la administración tiene algunos acreedores pero al venir todos estos otros a aprovecharse también del patrimonio reservado a la mujer también van a producirse perjuicios ¿cómo legislamos eso para lograr el objetivo principal de la ley pero también no perjudicar esas consecuencias jurídicas que esto significa? Bueno en cuanto a la consulta del senador la verdad es que se dictó este se creó este patrimonio reservado el año 25 en una época en que la sociedad conyugal era obligatoria no había otro régimen posible entonces fue además en una época de cierta convulsión social porque se dictaron sin mal no recuerdo las primeras leyes laborales dentro de ese de esos 25 años y además era distinto porque por ejemplo el marido le podía pedir al juez que le prohibiera a la mujer trabajar si se consideraba por ejemplo que el trabajo era indigno o era ilícito o alguna cosa y el juez le podía prohibir etcétera obviamente que los tiempos han cambiado pero yo ahí ya no sé en términos estadísticos ni nada de eso en mi experiencia personal en las partes en que yo he trabajado yo nunca he visto que para la universidad puede que exista nadie puede que mis colegas me maten por lo que voy a decir pero yo nunca he visto diferencias salariales entre hombres y mujeres yo no las he visto pero de que existen existen por lo tanto y a lo mejor incluso donde yo estoy existen también pero yo no las conozco entonces si eso es así eso es lo que colocaría a este grupo como objeto de protección eso es lo que lo justificaría si eso no existe claro obviamente que ahora cuando hay una cosa objetiva que es que pasa también porque se habla del cuidado personal a veces en las compensaciones económicas ¿no es cierto? del cuidado al hogar de los hijos comunes etcétera y todavía se tiene la figura del marido proveedor que no está nunca en la casa y no ve nunca los hijos y la mujer que es la dueña de casa bueno eso ya ha disminuido puede que todavía haya estereotipos de esa manera pero no es así yo estoy comprometido con la crianza de mi hijo tanto o más que su mamá o sea a mí ese tipo de cosas yo no me las compro así nomás entonces no creo que no creo que ese tipo de cosas puedan justificar pero si hay un hecho objetivo y es que la maternidad si afecta a las mujeres si las afecta sobre todo si quieren tener muchos hijos porque claro tiene un hijo viene prenatal pedido embarazo postnatal después a los meses o al año siguiente queda embarazada de nuevo entonces claro eso hace que obviamente una persona un empleador diga ah mira pucha esperemos que tenga todos los hijos esta niñita y después cuando los haya tenido ahí ahí la contratamos entonces yo creo que eso sí objetivamente coloca a la mujer en una situación de desventaja más o menos fuerte que podría justificar ciertos beneficios pero bueno obviamente eso eso accede un poco al tema en que de que nosotros estamos hablando y pero podría justificar el beneficio podría justificarlo lo mismo que se dice que se decía la sesión pasada que el grueso de los gananciales está en el haber social y que el activo del 150 es siempre inferior bueno normalmente probablemente es así normalmente probablemente es así pero no necesariamente así pero puede ser ahí podría haber una razón también como para proteger a la mujer porque obtiene menos ingresos por las razones que hemos señalado puede ser por por cuestiones culturales pero también puede ser por este hecho este hecho digamos objetivo de que la maternidad complica la situación laboral de las mujeres y yo no veo una posible solución a eso porque claro no se va a eliminar el prenatal no se va a eliminar el postnatal o sea obvio que no entonces esa situación las coloca siempre en alguna desventaja no es una cuestión ni intelectual ni de interés ni de nada es simplemente una cuestión de la naturaleza si se quiere y en cuanto al tema de los acreedores yo pienso que los acreedores de los cónyuges cuya fuente de la creencia el contrato ha sido anterior a la vigencia del régimen deben seguir regidos por esa ley es decir poder perseguir a los deudores cónyuges de la misma manera que lo podían hacer antes a menos que la nueva ley lo favorezca también podría aplicarse un principio de esa manera pero obviamente eso hay que regularlo habría que regularlo en disposiciones transitorias pero los contratos se rigen por la ley vigente al momento en que se han celebrado según la ley de efecto retroactivo de las leyes pero evidentemente que una ley puede establecer en una disposición transitoria una regla distinta pero a mí me parece bastante evidente que no le podemos cambiar las reglas del juego al acreedor porque ahora cambió el régimen o sea si el proyecto establece una norma que dice en relación a los acreedores que se rigen de acuerdo a las reglas generales pero claramente un acreedor no es cierto que va a repetir contra la mujer probablemente si era ya le debían virtud el patrimonio reservado pero ese patrimonio reservado ya no va a ser el mismo de que cuando contrató aunque usted diga que se regula con las reglas generales y eso significa que va a estar vigente la ley al momento de celebrar el contrato entonces a lo mejor si debiera haber una regulación un poco mayor a decir se regula por las reglas generales claro debería haber una regulación y ahora si se trata de bienes sujetos a registro inmuebles vehículos motorizados naves aeronaves etcétera bueno ahí no hay problema porque ahí uno puede saber cuál fue la fecha de la adquisición y el patrimonio en que estaban y por lo tanto si se varían esos patrimonios bueno se va a tener el tema sería con bienes que no están sujetos a registro pero yo creo que habría que decir algo más que las reglas generales podría decirse por la ley vigente al momento de la celebración del contrato o sea el contrato se celebró aquí ya vigente el nuevo régimen bueno no hay problema el contrato se celebró acá debe seguir rigiéndose en principio por la ley vigente al momento en que se celebró creo yo obviamente que hay que estudiar mucho de todo esto muchas gracias profesor había pedido escuchar al ejecutivo tiene la palabra el representante del ah disculpa senador Cali llegué atrasado y probablemente no usted varias veces ha dicho en este rato que en la sociedad conyugal existe de hecho una coadministración lo dice por el efecto de los bienes familiares en efecto o por otras razones eso es lo que quería entender más allá del título del 135 que dice expresamente yo lo entiendo los bienes para el normal de la familia el gran bien familiar es o sea el gran bien de la sociedad conyugal es la casa es un bien familiar es muy fácil declararlo y por tanto en el hecho existe una coadministración cualquier disposición de él va a necesitar firma de marido y mujer ¿se refiere a eso o va más allá? no me refiero a que por supuesto que eso puede influir ¿no es cierto? pero me refiero a que el artículo 1749 hoy día y que antes decía el marido jefe de la sociedad conyugal y administra libremente los bienes sociales y los de su mujer se eliminó el 89 libremente ¿por qué? porque requiere autorización de la mujer o el juez en subsidio para todo tipo de actos respecto de bienes raíces no muebles bienes raíces enajenarlos grabarlos arrendar los mayas a ciertos plazos constituirse avalista hay una serie de actos para los cuales requiere autorización de la mujer no para los muebles salvo para donarlos para donar bienes muebles si necesita autorización de la mujer entonces en la práctica cuesta encontrar algún acto sobre inmuebles que escape a esta necesidad de autorización de ambos de ambos cónyuges yo le diría lo que pasa es que ahora se agrandan ¿no cierto? se meten vehículos motorizados entiendo bienes muebles acciones etcétera de tal manera que ahora sería la coadministración más ampliada yo le diría que incluso hoy día en la práctica más allá de la normativa y en virtud del bien familiar cuando se refieren a bienes raíces aún estando uno casado en su separación de bienes te llaman a firmar la escritura sí sí por si acaso por si se ha declarado bien familiar ¿no cierto? los bancos a veces dicen ah va a constituir una hipoteca y que firmen los dos si están si están avenidos y todo no es problema bueno ya una molestia pero eso eso no es problema pero es es una práctica de que los bancos quieren estar seguros porque que más seguridad hay que firmen los dos gracias profesor Kurt Carolina tiene usted la palabra en su calidad de jefa del departamento de reformas legales del ministerio de la mujer doña Carolina muchas gracias presidenta a través de usted saludar a los senadores presentes al profesor Kurt por su exposición y a los asesoras y asesoras presentes el profesor Kurt habla de distintos argumentos que trataré de hacerme cargo entendiendo que después tienen que ver notarías el profesor señala que efectivamente el régimen patrimonio de las mujeres es un régimen que lleva 150 o sea que lleva casi 100 años sin perjuicio de eso Chile fue el penúltimo por no decir el último país que tuvo la ley de divorcio que no teníamos y esto entendemos absolutamente ahora que por qué se demoró tanto a lo que voy a decir que una norma sea lata no significa que sea una buena norma que una norma esté vigente mucho tiempo no implica que lo está porque nos ayuda como sociedad respecto de las herencias el profesor decía que son pocos los casos en que se aplicaría esto de que uno recibe un bien mientras está casado de hecho el caso de Sonia Arce el cual es una solución amistosa y por qué digo esto y lo separo de un fallo porque Chile tuvo la oportunidad internacionalmente de no ser condenado que se le dijo al Estado está bien ustedes tienen este régimen que deben cambiar y por eso no los voy a condenar porque tengo el compromiso de ustedes que como Estado van a cambiar este régimen desde donde desde que se establece que el marido es el jefe de la sociedad conyugal la señora Sonia Arce se casa en el 76 en 1994 recibe un bien heredado de sus padres la señora Sonia Arce no es una mujer de grandes recursos una mujer más bien de escasos recursos que recibe junto a su hermano esta herencia este bien y cuando quiere enajenarlo no puede porque estaba casada en sociedad conyugal y su marido no es sabido estaba casada en separación de hechos y esto es muy importante porque en la vida rural la separación de hechos suele ser muy común a diferencia de Santiago que uno dice bueno pero aquí si recibes una herencia vas a poder encontrar a tu marido y decirle que puedes recibirla porque con ministra bueno en las zonas rurales hemos visto que muchas veces las personas se separan y no regularizan a través de un divorcio esta situación entonces ella tuvo que buscar la firma de este marido y no la pudo encontrar y no pudo heredar su bien ni ella ni sus hermanos entonces por eso es que se demanda al estado de Chile y en el 2007 se llega a esta solución amistosa ya estamos en el 2024 y nos dicen internacionalmente bueno que ha pasado todo este tiempo que la sociedad conyugal no se ha modificado porque nosotros planteamos que la coadministración es el régimen que debe plantearse y no esta elección la sociedad conyugal es reconocido como un régimen solidario cuando hay uno de los dos el que administra no hay solidaridad hay uno de los dos que lo va a administrar entonces decimos bueno que sea la mujer que puede elegir si quiere que le administren los bienes o no el marido ahí la mujer no la estamos ayudando a elegir la estamos obligando a elegir porque tiene que decidir si va a administrar ella o va a administrar el marido nosotros decimos debe existir un régimen de solidaridad que sería la única forma con esta coadministración porque yo quiero como mujer que hagamos una vida en común y todos nuestros bienes vayan a este bolso común tanto lo que ganemos como en lo que nos endeudemos si yo o mi marido queremos administrar cada uno por separado por una elección de vida no le doy la no le digo bueno tú administra o ministro me caso con separación de bienes entonces creemos como ministerio que pueden existir ambos regímenes pero tiene que modificarse porque la coadministración y creo que quedó claro en cuanto a que incluso la profesora Domínguez lo dijo si tenemos coadministración no se justifique este 150 porque porque este 150 también el profesor decía que a veces conviene más porque bueno yo compro con mi sueldo con el fruto de mi trabajo compro este bien y queda reservado no es tan sencillo tengo que ir a una notaría y un notario tiene que certificar eso para que quede dentro de mi patrimonio reservado cuántas notarías hay a nivel nacional cuántas personas tienen acceso a notarías cuántas personas tienen claro todo eso entonces con esta coadministración si es que yo quiero ponerme en ese régimen no tendría ninguno de esos trabas administrativas que ver respecto de la distinción de quién gana más si hay diferencias salariales les podemos hacer llegar a esta comisión hay varios estudios nacionales e internacionales la brecha salarial no es solamente una cosa de Chile es una cosa a nivel mundial sobre la brecha que tienen los salarios hombres y mujeres y no solamente esta brecha afecta a la administración de los bienes en cuanto a cada uno al aporte de cada uno sino a la administración de los bienes de cada uno y por qué bueno en cuanto a estadísticas también si este régimen resultaba ser tan bueno y no perjudicial para las mujeres hablando desde la realidad desde el principio de la realidad ¿por qué entonces hay más matrimonios en separación de bienes que en sociedad conyugal hay más matrimonios en separación de bienes que en sociedad conyugal en los últimos años? al parecer no hemos dado cuenta que ese régimen puede ser mejor cuando la mujer es quien trabaja ojo no es malo el régimen de sociedad conyugal per se pero absolutamente es mejorable con estas modificaciones que nosotros decimos que van a ayudar a personas en otras regiones que no tienen la misma cantidad de acceso que no tienen los bienes porque la coadministración protege protege incluso el bien familiar la declaración de bien familiar es para que uno de los dos no lo venda con esto el bien familiar estaría dentro de esta administración y de este patrimonio conjunto entonces por eso el ejecutivo ha visto y no solamente nosotros que esta es una norma donde se avanzaría el marido deja de ser el jefe de la sociedad que es lo que preguntaba el senador de Urresti que deberíamos cambiar y también el senador Galilea preguntaba por qué somos el único país si este régimen proteger efectivamente a las mujeres a lo mejor no seríamos el único país que lo tiene gracias Carolina solo una consulta si nosotros queremos avanzar a la plena capacidad y al ejercicio pleno de la libertad de la mujer por qué no darle la opción por qué creemos que la mujer es incapaz de decidir libremente si quiere coadministrar la sociedad conyugal o prefiere mantener el régimen del 150 claramente si hay coadministración el 150 no tiene razón pero por qué no le das la opción o coadministración o mantenga su régimen del 150 por qué no la dejamos elegir decimos que tiene que tener plena capacidad y al decir obligarla por ley a algo determinado estamos demostrando que no confiamos las mujeres en su poder de decisión ahora también seguiré diciendo que me molesta profundamente cuando me dicen que la sociedad conyugal es el único régimen de solidaridad yo creo que cuando uno se casa más allá del régimen patrimonial que elija tiene una comunidad de bienes probablemente no legalmente pero en la práctica mayoritariamente sí los matrimonios por esencia son solidarios y avanzan en ese sentido entonces partir descalificando a todos los matrimonios como poco solidario o no solidario por optar a un régimen distinto en la sociedad conyugal me parece que es algo muy ideológico gracias presidenta efectivamente estoy de acuerdo estamos de acuerdo en que no es que un régimen sea más solidario o menos solidario que otro en lo personal estoy casando en separación de bienes y no quiero que se me diga que lo hice por no ser solidaria o que no confío en mi marido o que no hay una exactamente entonces no es una y perdón si me expresé mal no es una crítica desde ese lugar como bien decía el profesor Kuhl cada matrimonio en su interna tiene como un reglamento propio unas reglas del juego vistas desde ahí efectivamente el ministerio considera que la igualdad es un principio que está sobre la mesa pero por qué no se pasa a llevar cuando uno dice bueno por qué no puede elegir uno o puede elegir el otro porque efectivamente en el hecho no se daría este régimen de solidaridad no solidarían el hecho de que yo soy solidario desde una perspectiva de trato sino que los bienes se administrarían desde uno u otro lugar no desde los dos la solidaridad tiene que ver con esa equidad y eso es un término más bien técnico de que hablamos cuando se habla de solidaridad en lo específico no de cómo creemos o esperamos que se administre por eso decimos que para tener un régimen solidario de forma supletoria tiene que ser coadministrado esa es la razón de fondo porque compartimos plenamente con usted senadora que la mujer tiene la capacidad y puede elegir y puede elegir bajo este régimen o puede elegir separación de bienes o puede elegir no casarse pero en este sentido consideramos que la solidaridad como régimen tiene que ser a través de la coadministración si no no se da un régimen técnicamente hablando de solidaridad gracias Carolina profesor no sé si quiere agregar algo más tiene la palabra me gustaría no lo que pasa es que las las objeciones que me hizo la colega que que profesora también la verdad no tiene mucho que ver con lo que yo señalaba es incomparable la inacción legislativa que hubo en establecer el divorcio durante quizá cuanto tiempo con querer mantener algo que si funciona yo obviamente siento vergüenza de que Chile haya sido el penúltimo país del mundo en aprobar una ley de divorcio y todavía que esta ley de divorcio tenga tantas trabas plazos divorcio sanción y un montón de cosas que yo no comparto en lo absoluto sin querer alguna ley omnibus tipo mi ley de que el divorcio exprés no pero bueno pero hay que tener presente que desde 1925 se aplicaban las nulidades de matrimonio que eran unos divorcios encubiertos y bastante poco protectores y que dejaban contento a todo el mundo incluido a la iglesia porque no se rompía el dogma de la indisolubilidad de manera que no creo que esto sean situaciones comparables lo otro era efectivamente entonces por otra parte yo no no quiero no dije que los bienes propios no tengan ninguna importancia dije que eran poco comunes simplemente y yo no postulo que porque haya un régimen de coadministración con o sin 150 la mujer no tenga la administración de sus bienes propios eso yo creo que debe ir sí o sí hoy día el artículo 1225 dice que el marido debe aceptar o repudiar herencia o legado a nombre de la mujer con consentimiento de ella o sea eso obviamente que es absurdo yo no lo comparto y creo que entonces el patrimonio propio la mujer lo tiene que administrar obviamente ella y así se soluciona ese problema hereditario que ella mencionaba ahora tampoco creo que haya hoy día la separación de bienes sea superior a la sociedad conyugal ha subido la separación de bienes pero todavía la sociedad conyugal sigue siendo dominante y en los últimos años ha habido ciertas variaciones lo que pasa es que antes la sociedad conyugal era más o menos no sé el 80% y ahora está más equiparado lo único que se mantiene abajo es el régimen de participación de los gananciales con un 1,8 1,9 2,2 2,1% de los matrimonios que lo aceptan ahora tener el patrimonio del 150 o mantenerlo no significa elegir que el marido administre porque no es que hay patrimonio del 150 y el marido administrar solo se va a seguir la situación no es cierto que hay ahora que es de coadministración insisto lo que pasa es que habría aquí una especie de régimen encubierto de participación en los gananciales con comunidad diferida no más o menos que el régimen por lo más que a mí me gustaría establecer y que postulaba Alessandri en el año 1935 y ha habido proyectos en ese sentido que nunca han avanzado pero bueno ¿por qué? porque la sociedad conyugal tiene mucha raíz y hambre volvemos nuevamente a la cuestión de la idiosincrasia no es cierto antiguamente se entendía que el matrimonio no es cierto era una sociedad de vida total no es cierto e incluso las personas mayores las abuelitas decían ¿cómo se va a casar separado hoy viene? esto es partir con desconfianza cuando no tiene nada que ver una cosa con la otra entonces se privilegiaban los regímenes comunitarios yo creo que una cosa es la cuestión patrimonial y otra es el afecto que se puedan tener o no se puedan tener los cónyuges obviamente tiene que haber un régimen de solidaridad pero eso no significa que tenga que ser esta sociedad conyugal que más parches no puede tener si tiene cualquier cantidad de parches y el peor fue el año 89 a fines del gobierno militar en que lo que se hizo fue declarar capaz expresamente a la mujer casada pero no darle la administración de sus bienes propios y en definitiva la dejó ahí ya no es capaz pero el marido tiene que actuar por ella o sea es casi lo mismo que un capaz que no tenga capacidad de administrar sus bienes no es capaz entonces eso produjo más problemas todavía y ya no sé si aguanta tanto parche pero bueno la cuestión es que estamos aquí se está discutiendo el tema la sociedad conyugal y yo creo entonces que ¿por qué no a ver ¿por qué suprimir algo que ha funcionado y no esperar un tiempo yo hablaba de la prudencia y avanzar un tiempo porque los tiempos van cambiando y es posible que a ver cuando yo he hecho la universidad de 70 había 7 mujeres hoy día en la universidad yo hago clase y hay más mujeres que hombres 60-40 debe ser las mujeres no estudiaban no entraban a la universidad se casaban a los 20 años 19-20-21 eso ya no es así y va a seguir cambiando entonces ¿podemos prever nosotros lo que va a pasar de aquí a 30 años más y adoptar soluciones radicales? yo creo que no yo creo que habría que andarse con cuidado y esperar un poquitito este cierto hay que adelantarse un poco a los cambios pero no tanto porque no sabemos todavía cómo va a ir cómo va a ir esto el boom de las universidades antes no existía tampoco había 5 universidades para estudiar derecho en Chile y una estaba en el sur lejos entonces yo creo que la prudencia bueno esa es mi opinión la prudencia hay que tener cuidado con eso y por último ya que se mencionó aquí a la Carmen Domínguez yo la whatsappé el miércoles pasado le digo hola Carmen aquí Eduardo Curvi la intervención ayer por lo de la sociedad conyugal el próximo miércoles iré yo comparto tu tesis en cuanto a que se debe permitir la opción veamos qué pasa un abrazo hola Eduardo qué bueno ojalá hagamos fuerza de cordura cuéntame cómo te fue o sea ella está claramente por el tema de permitir la opción y ella lo dijo así dijo que el derecho familia actual está abierto a soluciones consensuadas y mencionó el caso de la tuición compartida el cuidado personal compartido y muchos otros de manera que era el profesor Mauricio Tapia el que se opone a esto porque habla del carácter imperativo que debe tener las normas del derecho familia pero bueno esto es una cuestión de gustos de opiniones yo cumplo por supuesto con dar mi opinión y y bueno yo siempre me he considerado un tipo prudente salvo para hablar en que a veces soy medio imprudente y si ha sido sí pido disculpas también muchas gracias profesor Eduardo Cud lo mismo a Carolina Contreras senador Durresti sienta solo agradecer a la secretaría que nos me hizo llegar el acuerdo de solución amistosa a propósito de discutir sobre el fallo creo que es bien decidor y también en las discusiones que vienen hacia adelante en la letra 3 número A letra A en que dice el 18 de octubre del 2005 se inició formalmente el proceso de solución amistosa entre las partes que arribaron al siguiente acuerdo recordar esto más que un fallo es un acuerdo de solución amistosa y señala textual para poner término a la discriminación legal implícita en el acto actual el régimen de la sociedad conyugal en Chile y que ha motivado al inicio de este caso el Estado de Chile se compromete a dotar en forma inmediata de la urgencia que se estime adecuada la tramitación legislativa del proyecto de ley que modifique el código civil y las leyes complementarias en materia de sociedad disculpe conyugal o comunidad de gananciales en los términos de redacción en los que se encuentra otorgando a la mujer y al marido iguales derechos y obligaciones boletín 1707 guión 18 esto es un boletín y sería bueno también que el ejecutivo nos ayudara es un boletín que al menos en la historia del está en la comisión de constitución pasó a la de la mujer en la cámara de diputados sería bueno también porque creo que es un impulso o también es un mandato que yo creo que uno tiene que cumplir por un acuerdo de solución amistosa pero también es fijar ahí el sentido de esta norma y agradecer al profesor por sus intervenciones muchas gracias senador bien visto la hora no es cierto el segundo punto de la tabla lamentablemente no lo vamos a poder abordar yo previamente termino la comisión y nuevamente agradecer al profesor y a Carolina sus exposiciones hoy día recordarle por favor al profesor que nos deje su presentación quisiera solicitar dos cosas a la comisión dos acuerdos uno no es cierto si les parece que el lunes citemos para seguir viendo notarios hay algunos puntos que ya traían resueltos de acuerdo a lo que le pedimos ayer al ejecutivo y por qué pido el acuerdo porque la segunda cosa es que yo en este momento voy a presentar la renuncia a la presidencia de la comisión entonces como el lunes estaríamos sin comisión para que como acuerdo de la comisión se cite el lunes en primer lugar para elegir presidente y en segundo para que se hagamos viendo el proyecto de notarios les parece más allá de que nosotros resolvamos eso y bueno el cambio de los integrantes se irá viendo después durante la semana en la medida que se vaya ocurriendo en todas las demás comisiones ¿habría acuerdo para ambas cosas? bien agradezco no cierto toda la diferencia de todos ustedes durante mi presidencia acabo de renunciar por lo tanto el lunes el lunes el primer punto de la tabla va a ser elegir al presidente y luego seguimos con notarios habiendo dado término ya senador Durresti no eh presidenta bromas aparte y y habiendo usted ya presentado formalmente su renuncia yo quiero agradecerle como colega pero también me considero tu amigo eh como como has dirigido la la comisión hemos votado en muchas cosas diferentes hemos confrontado posiciones ideas pero siempre frontalmente y con el respeto a a quienes pensamos diferente o el legítimo derecho que uno tiene de de insistir con con un tema agradecerte Luz también por tu por tu desempeño en la presidencia y me me ha sido muy grato el año permanecer contigo aunque votemos muchas cosas muchas gracias senador galile también también más allá lo intempestiva de esta decisión inesperada inesperada e intespectiva a lo mejor la locuosidad del profesor Kurt la llevó a una a una decisión a una decisión como esta después de esto renunció no yo también quería felicitar a la senadora Benzberger por cómo dirigió la comisión durante todo este año la mano férrea en llevar hacia buen destino a esta comisión se notó creo que es un orgullo para la generación de la católica que la vio nacer lo puede decir aquí el secretario haber tenido que nos abandonó pero 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 quiso quiso volver a este momento no más allá de las bromas muy bien llevado muy seriamente todos los temas muy bien tratados por muy espinudos y aunque hubieran diferencias de opiniones yo creo que todos los integrantes de esta comisión lo agradecemos de corazón así que muchísimas gracias Luz Eliana Benzberger gracias si Luz la senadora Benzberger como todos saben es muy clara en sus opiniones pero también en esta comisión y ha sido así la tradición en general los presidentes suelen actuar con el equilibrio suficiente para que todos puedan dar su opinión y que esto finalmente lleve a tratar de sacar cosas adelante y generar acuerdos y la luz ha sido en eso extraordinariamente dúctil y clara y yo me felicito de haber tenido la suerte de tenerte como presidenta Luz y estoy absolutamente seguro de que el próximo presidente en funciones el senador Durresti va a saber estar a la altura de las circunstancias también no tengo la menor duda porque también me he llevado y también como dejo la comisión la mejor impresión de todos los integrantes de ella muchas gracias gracias senador yo me sumo también estimada presidenta lo que han dicho los señores senadores en el sentido de que su conducción ha seguido la larga tradición de esta comisión en orden a que no obstante nuestras diferencias ideológicas políticas logramos crear un clima de trabajo que trate de hacer nuestro desempeño como senadores en esta comisión de manera seria de tratar de hacer lo mejor de los proyectos de ilustrarnos con la visita de profesores que siempre invitamos y personifico con el profesor Kurt acá que nos acompaña en esta instancia y y además porque creo que de esta manera hemos cumplido con los acuerdos internos que tenemos en el senado cuando tú generosamente tú renuncias y entonces en el senado cumplimos los acuerdos y tratamos de llegar a un clima que le diga a la opinión pública que a pesar de las diferencias pensamos en el país y con razones de estado en San Carlos mejor posible nosotros así que le deseo mucho mucha y larga vida y éxito en sus tareas profesionales y personales y ya no estaremos viendo en otras instancias temas presidenta muchas gracias por sus palabras a todos los senadores de esta comisión para mí fue un agrado y no habría sido posible si le ayuda a todos ustedes a poder ejercer una buena presidencia y haber estado a la altura de todas las presidencias que ha tenido esta comisión no tengo ninguna duda y lo ha demostrado en otras veces que le ha tocado presidir el senador Durresti esta comisión lo ha hecho extraordinariamente así que pero el lunes todavía nos vemos los cinco yo creo ¿no es cierto? así que ahí para que sigamos en ello señor secretario lo único que le digo es que voy a retirar mi renuncia si el lunes no tengo mi campanita viene en camino presidente y está programada solo un minuto para sumarme a las palabras de los señores senadores la secretaría hablo por ambas secretarías está muy agradecido de su presidencia de la paciencia que ha tenido con la secretaría y además con la colaboración permanente y su buena disposición para entender las razones y el trabajo legislativo y de asesoría que prestamos así que nos sumamos con entera convicción a las palabras de agradecimiento que han expresado los señores senadores gracias precios lo último que me faltaba no me han dicho si están de acuerdo con los 270 proyectos que vamos a mandar hoy día a la sala para pedir su archivo ahora si se archiva alguno no hay ningún problema en el día que mañana se puede pedir el desarchivo pero que era lo último que queríamos dejar hecho entonces a la secretaría si podemos ahora antes de la tarde para que hoy día lo dejemos ingresado retirando los dos que ha pedido dos o tres que ha pedido el senador Durresti ya véanlo pero vuelvo a decir el que se archiven no significa que no pueda pedirse el desarchivo pero lo que yo en compromiso con lo que habíamos adquirido aquí quiero dejarlo presentado hoy día y diciendo en el oficio dirigido al presidente no es cierto que va con la unanimidad de los miembros de la comisión bien habiendo dado hoy día tenemos sesión mixta de datos de tres a cuatro habiendo dado término a la materia de esta comisión esta se levanta